El corazón lo tenemos destrozado porque nunca pensamos en irla a dejar tan joven o fuera a morir así. Es una angustia que todas las madres pueden sentir. No hay palabras para decirlas. Esperemos que se haga justicia, que esto se lleve hasta donde sea el punto. Es una injusticia, ¿verdad?, porque en realidad el MP tiene que hacer muchas demoraciones, investigaciones sobre esto porque no puede quedar impune las muertes de varias niñas. Más que todo el MP tiene que hacer justicia porque no tiene que quedar impune las muertes. ¿Crees que el presidente del gobierno de aquí de Guatemala es el máximo responsable y que debería dimitir? Pues, la verdad, en eso sí no sé, ¿verdad? Mi pensar es de que se tendría que hacer responsable. Solo con el hecho de dar unas simples cajas, de dar el cepillo, no van a estar dando la felicidad que a uno le han quitado. ¡Gracias por ver el video!